¿Qué dicen estos dos? ¿En qué idioma hablarán? ¿Cuántos palabras? ¿Qué les tienes que oír decir? Mamá, ayer les vi, en la tele estaban sí, pero no les entendí nada. Porque cada vez se caen alguna nueva estupidez, manda un email diciéndoles que estoy de sus muletillas hasta el gorro. Lo peor es que a mí se me empiezan a pegar. Ahí vas a madra pala, se cago a rubí. Ahora vas, ahora vas, ahora vas y no cascas. Voy como las balas, respetos al máximo. Tapodrigo, 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 tapodrigo. A pañero pendicín. Pa' que pa' que? Eres muy tonto, malacatones, eres muy tonto, fómula, fómula, la flagoneta. ¿Qué asco me das? No es por no ir, no es por no ir, si hay que ir, se va. Pudiendo y no. Es un pudiendo y no. Ay, madre mía, madre mía, madre mía, ¿y pa' qué? ¿A dónde andará? Que si sobre Rodríguez. ¿Quién lo hubiera dicho, verme yo así, cantando estas cosas, con mis apañeros, los que? ¡Gracias!